La empresa de transporte Salsa ha presentado cuatro nuevos autobuses que incorpora a su flota regular. Con ello, renueva los vehículos asistentes, ofreciendo también un mejor servicio. Todos están habilitados para el acceso a personas con movilidad reducida y están dotados con todas las comodidades. La media de edad que tiene la Junta como imposición, lo que es a las concesiones que tenemos, es de 10 años de media de edad, con un máximo de 11 y nosotros hemos incorporado para cumplir cuatro más. Ha habido más incorporaciones este año, hemos incorporado un total de 12 coches, pero bueno, presentamos cuatro. Todos son para personas de movilidad reducida, preparados para movilidad reducida, con las últimas tecnologías tanto de informática como de información al usuario, como de seguridad. Estos autobuses son de dos tipos, de largo y corto recorrido. Estos últimos se van a destinar a la línea Almería-Las Marinas de Roquetas de Mar, que cuenta con una media anual de pasajeros de dos millones de personas. Y que a su vez también se va a ver mejorada el próximo año, al que le queda ya poco tiempo, con la renovación de confesiones que tenemos pendientes, desde hace ya algún tiempo, en la provincia de Almería. Una es el caso del Bajo Andarax, que si no pasa nada en el primer trimestre estará ya en licitación. Y otra, que es mi deseo, intentar coincidir la apertura de la carretera variante de Roquetas de Mar en el segundo semestre del año, con la licitación de la línea de las marinas, que es la que más usuarios y viajes aporta al Consorcio de Transportes en Almería. Los usuarios disfrutarán en breve de estos nuevos vehículos, adaptados a todas las necesidades.